en el Perú, las 10 y 35 de la noche en el Japón, nos vamos ahí y tomamos contacto ahí con el periodista Luis Álvarez de International Press. Luis Álvarez, colega Álvarez, muy buenas noches para usted en el Japón. Muy buenos días por allá, buenos días Mónica, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, queremos que nos diga por favor qué sabemos sobre la situación de un compatriota peruano que ha viajado a Tokio pasando por Brasil, tengo entendido, y que al cabo de dos, tres se pudo establecer que estaban afectados por la variante Omicron del coronavirus. ¿Qué sabemos sobre su situación y su evolución sanitaria? Bueno, en estos momentos podemos decirle que según versión que ha dado esta misma tarde de Japón, don Hirokazu Matsuno, que es el portavoz y el jefe del gabinete, él se encuentra aislado de un hospital especializado para estas cosas, apenas llegó el pasado 27 de noviembre. Hoy día todos estuvimos pendientes de una situación, luego de que escucháramos ayer a través de RPP, y luego que también esa noticia rebotara en periódicos japoneses acerca de las declaraciones del señor César Monaico, del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Queríamos saber qué iba a decir Japón, si corregía su versión acerca de que desde dónde salió exactamente el señor cuya nacionalidad hasta ahora no se ha revelado aquí en Japón de manera oficial. Pues bien, el gobierno japonés ratificó su versión hoy día de que el origen de salida de ese caballero es Perú. No ha mencionado en ningún momento Brasil, es más, no lo mencionó ni siquiera cuando en conferencia de prensa oficial, como les contamos hoy en la tarde, le dijeron de manera directa, pasó por Brasil. La autoridad dijo de manera clara, esa persona ha sido investigada, todos los recorridos han sido investigados y salió desde Perú. Es decir, posiblemente estarían tomando el tema de Brasil como un paso apenas. Luego también hemos confirmado esta versión con una agencia de viajes muy conocida aquí para saber más o menos cómo es el tema, cómo podía haber llegado. Pues sí, consideran que el paso por Brasil fue solamente como un stop de un día o apenas horas nada más. Luis, lo que tenemos entendido, porque anoche hacíamos justamente el recorrido y la ruta con escalas y efectivamente el paso por Brasil ha sido muy rápido, pero lo cierto es que él cuando llega a Japón tenía una prueba PCR negativa y aparece el primer síntoma prácticamente al cuarto día de la salida que tuvo en Lima. Esos detalles, digamos, los han analizado allá los científicos. ¿Qué significaría esto, no? Bueno, en principio hay que precisar que él sí dio positivo en la prueba PCR cuando llegó al aeropuerto de Narita el 27 de noviembre. O sea, la nueva prueba. Los primeros síntomas aparecieron, como tú bien dices, tres o cuatro días después aproximadamente. Pero sí, fue, dio positivo al principio. En ese momento cuando dio positivo, enviaron su prueba PCR para que se le haga esa secuencia genómica. Sí. Y al día uno tuvimos el resultado positivo por Omicron. Luis, ¿cómo está? Buenas noches allá en... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué información tiene usted respecto a la situación de salud de esta persona? ¿Cómo ha ido evolucionando? Si la intensidad de la enfermedad ha sido fuerte, regular. ¿Qué información tiene al respecto, por favor? Bueno, esa es la pregunta también que fue hecha al vocero de gobierno, al señor Matsuno. Él se encuentra estable en estos momentos. Sigue bajo observación y, como ellos dijeron, bajo monitoreo permanente. Pero su salud está estable. Esa es la información que dio de manera breve el señor ministro encargado. De acuerdo. Por otra parte, ¿hay alguna hipótesis del lugar en el que ha podido contagiarse la persona que ha llegado a Tokio y donde se le ha reconocido estar afectado por la variante Omicron? Bueno, hasta ese momento no hay una hipótesis oficial, pero conversaciones con médicos especializados aquí en Japón, de los que se ha escuchado. Es que el hecho de estar en un, por ejemplo, si pudiera haberse urgido por allí la posibilidad de que se contagiara en Brasil, pues consideran, ellos se encantan más como quizá pudiera haber pasado más en Perú que en Brasil, porque estuvo más tiempo allí, apenas horas, y quizá no ha salido ni siquiera del aeropuerto. Esa es la versión. Más o menos, claro, una persona podría contagiarse rápidamente, pero la manifestación del virus, por los plazos que se han visto, estaban esperando entre dos a cinco días. Entonces, más se decantan por el tema de que pudiera haber sido en Perú, pero eso, como les digo, no es una versión oficial de ninguna manera. Y en general, en términos amplios, imaginamos que un país como Japón, tan cuidadoso en términos, y de respuesta muy rápida en términos de epidemia, ¿cómo están manejando las restricciones en general en relación al tema del COVID? Ahora mismo, el trabajo más importante es dar con los 114 pasajeros que estuvieron en el mismo avión en el que llegó la persona procedente de Perú. A este efecto, tenemos un contacto, solamente 87 de los 114 han sido ubicados. A estas personas se les está pidiendo que se enterren de manera inmediata en un centro designado y pagado por el gobierno japonés. Ese es el trabajo en el que anda todo el mundo, porque también apenas habían acabado de ubicar a los otros pasajeros que vinieron en el avión que trajo también a una persona desde Namibia, que significó el primer caso de contagio. De acuerdo. Y hasta el momento no hay ningún otro caso, porque ya han pasado cinco días desde la llegada a Tokio, y entre tanto no hay ningún otro caso que se haya declarado. Hay que esperar también eso, Fernando. Los análisis genómicos demoran sus días. En el caso de Japón, está entre tres a cuatro días, que no demoró también para el caso de la persona que vino de África, como en el caso del peruano. Entonces, habría que esperar. Según los tiempos que estamos mirando ahora, la información que ha llegado hoy día, verificado 87 personas, digamos que hoy día les tomaron la prueba PCR, o algunos ayer, hay que esperar tres o cuatro días más o menos a que acabe esta secuenciación. Japón está yendo, en el caso genómico, les puedo decir, bastante rápido. Entre los diez países, por ejemplo, que tienen el mayor volumen de gente o de población que ha sido sometida a pruebas genómicas, Japón ocupa el noveno lugar. Tienen el 9,2% por la información que recibí. Eso, bueno, lo comparemos con Sudáfrica. Bueno, también. En Sudáfrica hay 0,8% de secuenciación genómica. En Perú, por ejemplo, hay 0,4%. Tengo entendido, Luis, de que el gobierno japonés ha dispuesto el cierre de fronteras a determinados países. Ha habido una crítica de parte de la OMS en el sentido de que esta situación de cierre es, hasta cierto punto, discriminatorio. Pero específicamente, ¿a qué países se ha centrado esta restricción en cuanto al acceso, llegada y salida de japoneses y otros extranjeros? Apenas he conocido el primer caso. Lo que hizo Japón fue, por ejemplo, restringir el ingreso de todas las personas extranjeras con nuevas visas. O sea, si usted tenía una nueva visa y iba a llegar, por ejemplo, para hacer negocios, pues ya no. Suspendido. Eso ha sido para todo el mundo. Por tiempo indefinido. Cuando pasaron dos días, la decisión fue mayor, esta que ha sido criticada por todo el mundo. Es decir, 10 países de África ahora mismo están sufriendo la prohibición total. Incluso residentes en Japón que están fuera, que pueden estar en algún punto de 10 países de África, no pueden volver. Entonces, después de eso, por supuesto, el mundo ha criticado eso y le ha dicho a Japón, oye, usted se fue demasiado lejos. Y mientras tanto, ¿qué restricciones y qué reglas son combinatorias en el Japón para hacer frente al riesgo en general de la infección? No solo de la variante Omicron, sino de todas las otras variantes también. En Japón vivimos una burbuja. Hace poco nomás ya comenzaba Japón a moverse, muy pendiente de lo que pasaba con la industria, muy pendiente de lo que pasaba con el precio del petróleo y todo ello. Entonces, no hay prácticamente ya restricciones. No podemos mover libremente. Habían solicitudes. Hay que tener en cuenta que Japón no prohíbe nada. Japón pide, por favor, por favor, quédese en casa. Por favor, cierre usted a las 8 de la noche. Por favor, todo. Pero es un por favor bien firme, ¿no? Es un por favor bien firme, porque en realidad la mayoría de gente acata cuando es que el por favor, digamos, se lo hacen saber. Efecto. Ahora, no hay una ley detrás de eso que después de por favor te impongan. Por constitución, aquí, por ejemplo, no pueden retenernos dentro de las casas como ha pasado en otras partes del mundo, ¿no? Para poder controlar el coronavirus. La gente aceptó quedarse en casa o más o menos limitar el movimiento por las calles. No hay, por favor, por ejemplo, para usar mascarilla. ¿Saben ustedes? Una imagen de un japonés con mascarilla es normal. Sí, claro. Aquí todo el mundo. Es más, le puedo contar como detalle que en estos últimos días, precisamente por el tema de Omicron, el fin de semana estuve ahí contando a ver cuánta gente había sin mascarilla en los trenes. No había nadie, todo el mundo con mascarilla. Mascarilla hasta para manejar motocicleta, mascarilla para manejar carro. Es decir, no había ni siquiera gente en la calle transitando sin mascarilla. Eso es una cosa que hay que destacar la de Japón. Sí, claro. De acuerdo. Y el acceso, por ejemplo, a espectáculos, cine, teatro, música, restaurantes, otras reuniones en espacios cerrados, ¿es libre o uno tiene que probar estar vacunado? Ahora ha comenzado a abrirse de manera paulatina. Ese tipo de prueba en el que tiene que estar vacunado para entrar, acceder a un lugar, está en prueba. Es decir, por ejemplo, a un restaurante puede usted entrar tranquilamente, no pasa nada. Desde que ese restaurante sea certificado en sus medidas de prevención, tiene que garantizar que hay separación entre las mesas y esas cosas, esos detalles. En los eventos públicos, acaba de anunciarse justamente ayer, la Asociación de Fútbol de Japón acaba de comenzar a vender las entradas para la final de la Copa Emperador. La Copa... Bueno, Copa Final. Esa Copa Emperador se va a jugar con el 100% de espectadores. Ya lo dijo la Asociación de Fútbol. ¿Qué quiere decir? Un promedio son tres partidos. Un promedio de 60.000 personas por partido. 60.000 personas. Bueno, muy bien. Los casos en realidad son pocos aquí, vamos a ver, les doy casos solo para verlos. Hoy día tenemos en Tokio 11 infectados, en todo Japón hay 127 casos hoy día en todo el país. Hemos salido ya de la quinta ola que acabó en septiembre, de ahí hubo un bajón y los japoneses han comenzado a discutir por qué bajamos tan rápido, por qué no hay tantos contagiados. Entonces, atribuyen eso a las medidas que se están dando, la mascarilla, el hecho de guardar distancia, pedirle a la gente que se vaya a dormir más temprano y que no salga tarde, y sobre todo a la vacunación. Atención a esta información que es importante. Hay en Japón 197.260.000 dosis ya puestas. De ellas, el 76,9% son personas que han recibido ya las dos dosis. Hablamos de 97 millones de personas con las dos dosis. Y de los adultos, los mayores de 65 años, tenemos más o menos así. El 91% de los adultos, 65% de 65 años, perdón, mayores de 65 años, están totalmente vacunados. Una población de casi 35 millones de personas. Muchas gracias, señor Álvarez, colega, periodista de Interpress en Tokio, por estas informaciones estimulantes. Estamos caminando esa cifra nosotros, lejos todavía, pero ojalá que lleguemos a esa cifra admirable, 91% de las personas de la tercera edad. Carlos Villarreal, ¿tienes informaciones que dar? Sí, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como parte de las acciones para reducir las posibilidades de contagio de COVID-19, amplió la suspensión de vuelos procedentes de Sudáfrica hasta el 31 de diciembre. Así lo establece la resolución ministerial respectiva. Esta decisión de prorrogar la suspensión de vuelos de Sudáfrica resultaba en la coordinación entre el Ministerio y el sector salud. Estas últimas evalúan, pues, la coyuntura sanitaria a nivel nacional e internacional. Y en este análisis influye el descubrimiento de la nueva variante de COVID-19 conocida como Omicron. Y se ha establecido lineamientos para evitar el contagio de la COVID-19 en el transporte aéreo nacional e internacional. Se exhorta a los pasajeros a cumplir con los lineamientos, el uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Esto es lo que ha decidido el día de hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, Carlos. Son las horas 8 y 49, momento de oír a los anunciantes de RPP antes de retomar ampliación de noticias.